Dicen que seguir malos ejemplos es una de las cosas más fáciles para los seres humanos. Ayer ocurrió un linchamiento en el interior del país y este día la historia se repitió en la zona 9 de la capital. Un hombre acusado de ser asaltante fue golpeado hasta provocarle la muerte. Hace menos de 24 horas, los vendedores del mercado central de Cobán, Alta Verapaz, tomaron la justicia en sus manos y vapulearon a un presunto violador hasta provocarle la muerte. La historia se repitió esta tarde en la zona 9 capitalina, cuando decenas de comerciantes del mercado La Terminal capturaron a un supuesto asaltante, lo ataron de pies y manos y le hicieron un torniquete al cuello. Posteriormente lo golpearon hasta asesinarlo. La Policía Nacional Civil hizo presencia en el sitio, pero los enardecidos vendedores no respetaron a la autoridad y cometieron el crimen. Bomberos municipales llegaron al lugar, pero nada pudieron hacer por el hombre. A la edad de elementos del casco rojo localizaron el cuerpo ya sin vida de una persona de sexo masculino de aproximadamente 20 años. Esta persona se encontraba mordazada, hasta el momento no ha sido identificada. Han visto una pantaloneta, cuadros con azul y cuadros blancos con azul. Tenis estilo chapulín negros, asimismo una playera tipo polo color gris. A la parte del cuerpo se puede observar una maletín. Según curiosos, en el maletín llevaba distintos productos que había robado minutos antes, pero la información no es oficial. Además se rumora que el hoy fallecido había sido capturado hace una semana con drogas, pero fue dejado en libertad horas más tarde.